Atención, atención, informo a lo básico, buenos días chavarinas, gracias por estar aquí todos. El trofeo Santa Ana ofreca el empeorado. Este speaker sí que es bueno, eh. Vale, reconocimiento, tranquilidad. Vamos Raúl, suerte. Por un lado, Tomás. Vamos Raúl, suerte. Vamos Raúl, suerte. Adelante, muchachos. Vamos, que liga la mina. ¿Qué no ha pasado? Vamos Raúl, suerte. Vamos Raúl. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!